Y a pesar de los pocos recursos que le asignaron al municipio de Tame para los 200 años del Bicentenario, el alcalde cerrará la semana bicentenaria con la presencia del presidente de la República, Iván Duque. El municipio de Tame recibirá en los próximos días a los caminantes que salieron desde Arauca realizando la ruta del libertador Simón Bolívar. Allí se dejará algunos homenajes a estos hombres y mujeres que caminan por Arauca. Exaltar la voluntad y el entusiasmo con que estos grandes, valientes llaneros están haciendo el recorrido de lo que fue la gesta libertadora allá casi 200 años atrás. A los araucanos que están participando, nuestra gratitud. En el municipio de Tame estaremos haciendo un reconocimiento y un recibimiento como se lo merecen, con todo el entusiasmo, con toda la sociedad tameña, entendiendo que merecen ese tipo de beneplácitos y seguramente será un atractivo más a toda la programación que tenemos desde Tame, Cuna de la Libertad de Colombia, esa tierra patriota, legendaria, de Inocencio Chincá y que hoy cursa en el Congreso el reconocimiento como patrimonio histórico del país, de nuestro hermoso municipio de Tame. En la Cuna de la Libertad, a pesar de los pocos recursos que le asignaron, tendrá una semana cultural. Varias actividades están previstas dentro del marco de la coordinación con el Ministerio de Cultura. Tenemos el próximo viernes un desfile etnocultural con la participación de afrocolombianos, de indígenas, haciendo el paralelo de lo que fue la participación de estos dos grupos poblacionales en la gesta libertadora. Posteriormente el desfile de bandas que tenemos la participación de cerca de 15 bandas. Está el concierto y la participación del día 12 del presidente Iván Duque, con la Filarmónica Nacional, varias actividades culturales, deportivas, todo bajo el contexto de la capacidad presupuestal nuestra, entendiendo que desafortunadamente la participación con recursos del Gobierno Nacional no ha sido como corresponde. El Gobierno Nacional aprobó algunos recursos para algunas vías del Departamento de Arauca. Hay que destacar que para el marco del cumplimiento de la Ley Bicentenario, el Gobierno del Departamento de Arauca le aprobó un billón 100 mil millones de pesos para lo que es la rehabilitación de la conectividad vial por los santanderes con la vía a la soberanía, cerca de 600 mil y 500 mil para la ruta Los Libertadores, que va desde La Cabulla, Saca, Mazocha, para salir al interior del país. El próximo 12 de junio, el presidente de la República, Iván Duque, estará en el municipio de Tame, junto con la vicepresidenta Marta Lucía, conmemorando los 200 años del Bicentenario.